Muy buenos días, Susana. Fíjate lo bien que se alimentan aquí en nuestro mercado. Este bollito de pan con esta tortilla de patata, pues un desayuno buenísimo. Y si es aquí en el bar Carmelo, también. Bueno, como pueden ver, la barra no se puede utilizar, como todos sabéis. Y el límite de aforo está un poco más controlado. Pero bueno, eso no quita que podamos disfrutar de estas tapitas tan maravillosas que tenemos en nuestro mercado. La tortilla de patata, Luis como cocinero, y yo que me voy a dar nuestro paseo. Habitual por el mercado. Así que comenzamos dentro cabecera. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Ana? Oye, que hoy estoy escuchando por el pasillo. ¿Qué pasa? ¿Qué juega el Madrid hoy o qué? Esta tarde, si Dios quiere, juega el Madrid. ¿Sí? ¿A qué hora juega el Madrid hoy? ¿Y eso qué pasa? ¿Que vamos a ganar o perder? Yo soy del Barça, ¿eh? Lo digo, lo digo para que no... Ellos lo saben. Yo soy del Madrid, está claro, ¿no? Además, soy de la Peña Madridista de Ceuta también, que tú has estado por allí algunas veces. Sí, sí he estado. Y ha salido de blanco, mira, te has puesto de blanco. Me pusieron hasta una bufanda que ese día me salió con una horticaria por aquí. Desde ese día te pones tú de blanco. ¿Y hoy me he puesto de blanco? Pues nada, hoy esperemos que salga el Madrid, por ejemplo, el domingo, ¿no? Que esté inspirado y meta algún que otro gol. ¿Y se ha comprado la cena ya para ver el Madrid? Sí, hemos comprado algo para picar esta tarde. Qué bien, qué bien, ¿no? En el descanso, que es la cena. Espero que gane el Madrid y no se le vaya a atragantar a los corazones. Eso es lo que esperamos, que además que juegue bien, porque los madridistas ya tenemos tantos títulos que realmente no nos importa uno más, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Las Copas de Europa ya tenemos tantas y eso, pero que por lo menos juguemos bien. Menudo debate, ¿eh? A los que nos gusta el fútbol queremos que jueguen bien. Bueno, que Dios reparta suerte, ¿eh? Yo no puedo ayudar nada, si no mañana ya lo veo. A ver, y si, oye, que si gana el Madrid yo lo felicito, ¿eh? Que yo soy de Barcelona, pero tengo que felicitarlo. Eso, que somos muchos madridistas en Ceuta, ¿vale? Eso, muy bien, bueno, pues que tengas suerte, yo equipo, ¿eh? A la Madrid, bueno. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid. Hombre, por supuesto, a la Madrid. Yo me significo como blanco también, yo soy blanco. Bueno, yo ya no da la casualidad, da la casualidad de que vengo de blanco, ¿eh? Oye, bueno. No ha sido casualidad, es un tema que no lo sabía. Es un buen color, es un buen color, es un buen color. ¿Qué podemos preparar hoy para ver el partido, por ejemplo? Para ver el partido, todas las cositas que tenemos aquí. Tenemos las trompetitas. ¿Se ha llevado corazones? Se ha llevado corazones y se ha llevado filetes de pollo. Para poner unos bocata o para ponerlo a la plancha, picoteo y el partido, para verlo tranquilo. Pero podemos comer algo más, bueno, por ejemplo. Están las fajitas, están los filetes de muslo, están los filetes empanados. Cualquier cosa que se pueda preparar antes y... O el que no quiera cocinar, que mira, fíjate. Exactamente. La lasaña, la lasaña por la noche, una porción de lasaña viene bien, ¿eh? Y cómesela temprano, porque si no después todo hace la digestión. La lasaña es una digestión, ya un poquito la pasta, tú sabes que se lleva un poquito más de tiempo. ¿Qué se puede decir? O si no, una hamburguesita. Para la gente más joven. Y compramos el pan aquí también, en mercado. Claro, todo. Aquí hace el completo, aquí hace el completo. Hoy no hay que entretenerse mucho, a las nueve hay que estar sentado ante la tele. Bueno, todos tenemos que estar a las once, pues hoy nos recogemos antes a las nueve. Claro, a las nueve ya hay que estar viendo la tele, viendo el fútbol, todo el que pueda. Yo soy del Barça, pero lo voy a ver, sobre todo para poder comentar mañana. ¿Qué pasa? Claro, siempre la rivalidad, siempre la rivalidad, siempre. En Europa, en la Liga Española, entre todas, una rivalidad sana, sabiendo ser respetada, ¿por qué no? Es lo más bonito que tiene el fútbol, eso es picante. Si no tienen el menú preparado para ver el partido de esta noche, pues aquí es. Que se pasen por aquí. Aquí está, todo. Que se pasen por aquí, que les vamos a dar la receta. Hasta la receta. Hombre, por supuesto. Bueno, que tengáis buena mañana. Lo mismo de Ligona. Y qué suerte, ¿eh? Y para ti también. Bueno, yo lo veré, lo veré. Aunque no sea el fútbol. Lo veré. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Chau. buenos días buenos días pues vamos a ver si hoy hoy se ve que hay un poquito más de ambiente pero se puede pasar que hay otra vez que hay demasiado si estoy buscando una gambita de gambas muy rica muy rica y un pescadito que vemos para la plancha si bonito mira está maravilloso primero vamos a mirar aunque yo siempre siempre me vengo a la del cadet porque sabemos que los productos del cadet hombre claro la cortecita hay que darla pero al final siempre vengo a la del cadet se ha quedado ahora solo y ya le va preparando el lomo de bonita de gambas muy buenas venga hasta luego adiós no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo lo vería igual, ¿no? Porque me quedan debajo de la agua. Debajo de la agua se ven un color brillante y no se aparece. Una vez que lo saques ya tiene que mirar. La bacora es mucho más flamenca, porque tiene esos lunaritos y ahí es donde diferenciamos del bonito, ¿no? Además, el bonito es una cosa que la gente lo ataca más. Es lo que más lo ataca. Bueno, la bacora está entrando muy fuerte, está pegando fuerte y ya cada vez la va conociendo más la gente. La bacora, la gente está entrando, el pescado es buenísimo. Mira, hay una que me dio una receta, yo la puse de rebosado y está buenísima. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa receta? ¿No te la quedes? Mira, con huevo, con huevo y pan rallado y está buenísima. Una vez que la ponga así, con huevo y pan rallado. ¿Con filetito de pollo o empanado? No, no, con filetes de ternera, igual. Si los dos niños parecen que están comiendo filetes de ternera. ¡Qué rico! ¿Y el que más pescadito? ¡Qué bien! Un pescado buenísimo. Bueno, el cazón también, el gallo, el gallo también lo son. El gallo también, buenísimo empanado. También. Se empana la bacala y ya lo conozco también se empana, todo un día se empana. ¿Y otros días los vemos la plancha? Eso sí. Claro que sí. Pero realmente los niños que no comen mucho, pues lo ponen empanando. Nos engañamos. Nos engañamos, se cree que están comiendo carne, filete de carne. Claro. Y ya. Bueno chicos, que tengáis buena mañana. Ahí está con las albacoras chiquititas. Que no pare, que no pare esto hijo, que no pare. Ya está un buen día ya. Nos vemos mañana. Vale. Bueno Susana, pues me voy a despedir, me voy a despedir de este mercado. Adiós Javi, buenos días. Pues diciéndolos buenos días, que yo ya me voy, que me he quedado sin tiempo. Espero que haya sido útil todo lo que hemos enseñado y no se preocupen, que mañana volvemos. Hasta mañana. Adiós Javi, SUA